Sí, después de, particularmente en mi caso, mi licencia, pero bueno, los concejales siguieron trabajando, siguieron desarrollando sesiones, ahora coordinando, coordinando una agenda de trabajo con varias iniciativas, muchos proyectos muy interesantes que han presentado desde las distintas bancadas, distintos concejales. Así que vamos a iniciar una serie de reuniones participativas con instituciones, con funcionarios municipales, con funcionarios provinciales, para poder elaborar los mejores proyectos posibles, proyectos de todo tipo, que tienen que ver, por ejemplo, con playas de transferencia de cargas, para intentar bajar el caudal de grandes camiones que entran al centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, la generación de nuevos esquemas de metrobús o de vías selectivas para el transporte público de pasajeros, temas que tienen que ver con nuestra cultura y particularmente generar la bandera de nuestra ciudad. Así que muchas iniciativas que están en carpeta, desarrollo económico, la regulación de lo que son los alquileres temporarios turísticos dentro del ámbito de San Salvador de Jujuy. Así que con todas estas iniciativas, armando una gran agenda de trabajo que nos permita, de alguna manera, emitir los dictámenes correspondientes, buscar los acuerdos políticos necesarios y sancionar las ordenanzas que regulen estas actividades.